Hola, yo soy Monse y hoy te vengo a explicar lo que es la sexualidad responsable y algunas otras cosas más. Así que, comencemos. Este trabajo tiene la finalidad de dar información clara, verídica y concisa a jóvenes universitarios de la importancia de tener una sexualidad responsable. Para empezar, comencemos definiendo qué es la sexualidad y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Así que, la sexualidad responsable puede ser entendida de la siguiente forma. Y se preguntarán, ¿por qué tener una sexualidad responsable? Les diré, los conocimientos sobre la sexualidad y las actitudes varían según la edad, el sexo y el nivel sociocultural. Por lo tanto, surgen dudas ante concepciones negativas, informaciones y creencias erróneas que limitan la capacidad de tomar decisiones respecto a cómo vivir tu propia sexualidad. Tener una sexualidad responsable no depende del género con el que te identifiques. Aquí también entra el concepto de diversidad sexual. Pero antes, definamos qué es la diversidad sexual. Esta puede ser entendida como la variedad existente entre la identidad sexual de cada individuo, que es el contraste entre los gustos y preferencias físicas y emocionales de cada persona, tanto refiriéndose a uno mismo como el género con el que se siente identificado, la forma de expresarse, de vestirse, de actuar, de pensar y de sentir, relacionándose con otros, como al género al que se siente atraído sexual y emocionalmente. Tener una sexualidad responsable forma parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, que buscan garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad, de acuerdo a su vivencia interna y externa. No importa si eres heterosexual, homosexual, bisexual o pansexual. El punto es que tengas una sexualidad responsable, así que te daré algunos tips y consejos para que lo puedas lograr. No te diré que te abstengas a tener relaciones sexuales, ya que en algún punto de nuestras vidas todos lo hacemos. Lo que sí te diré es que al momento de tener relaciones sexuales te protejas con los métodos anticonceptivos. Estos pueden ser métodos anticonceptivos hormonales, de barrera o quirúrgicos. Y deberás escoger los que más se adecúen a tus necesidades. Deberás tomar en cuenta que los métodos hormonales y quirúrgicos solo previenen para embarazos no deseados. Mientras que el preservativo, tanto femenino como masculino, es el único que previene contra enfermedades de transmisión sexual, incluidas el VIH. Recuerda que tener una sexualidad responsable no es cosa de uno. Tú y tu pareja tienen que cuidarse. Esta situación de tener una sexualidad responsable o no puede generar estrés en algunas personas. Por ello, te enseñamos una práctica de cómo poder meditar para sacar todo ese estrés acumulado a continuación. Hola, soy yo de nuevo. Ahora te enseñaré una fácil forma de meditar. Primero, comienza sentándote en una posición cómoda. Comienza a relajar los brazos, hombros de arriba hacia atrás. La cabeza de un lado hacia el otro. Continúa con los brazos. Comienza a inhalar y exhalar por la boca. Lo haces de nuevo. Comienza a inhalar profundamente. Y exhalas por la boca. Siente cómo la respiración hace que tu cuerpo se relaje lentamente. Siente cómo la respiración hace que tu cuerpo se relaje lentamente. Siente cómo la respiración hace que tu cuerpo se relaje lentamente. Siente cómo la respiración hace que tu cuerpo se relaje lentamente. Gira un poco la cabeza. Continúa con los brazos. Y siente cómo todo tu cuerpo está en una paz interior. Inhala. Y exhala. Inhala. y exhala, gira un poco la cabeza, y ve como tu cuerpo se está sintiendo tan ligero, lentamente comenzamos a abrir los ojos, y sigue inhalando y exhalando, inhalando y exhalando, vuelves a cerrar los ojos, porque ya se acerca a la última parte, después de unos cuantos segundos, los abres lentamente para terminar el ejercicio. Esto fue todo de mi parte, soy Monse y espero que te haya servido la información.